Se da la partida de la quinta del programa. Toma la punta por dentro, MyBadGear. En el segundo lugar se ubica por el centro de la pista, Genoveva. Va quedando Genoveva adelante. En el segundo lugar, MyBadGear. En el tercer puesto, TTT. Cuarta Riviera. En el quinto lugar, se ubica Rayito de Luna. Han ingresado al poste de los últimos 900. En la punta marcha, Genoveva. En el segundo lugar ha quedado TTT. En el tercer puesto, ganando terreno, Mimi. Por dentro, muy cerca, marcha MyBadGear. A continuación, Rayito de Luna. Luego se ubica Costa Norte. Más atrás, Riviera. A continuación, Rita de la Zambita. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 500. Genoveva se ha disparado en la punta con tres cuerpos. Al momento de ingresar a la recta, Genoveva adelante. En el segundo lugar ha quedado Mimi. Tercero, TTT. En el cuarto lugar, MyBadGear. En el quinto puesto, Rayito de Luna. Y luego la cerrita de la Zambita. Faltando exactamente 250 para la meta. Genoveva marcha en la punta. Rayito de Luna ha pasado al segundo lugar. Último 150. Genoveva adelante. Cuerpo y medio. Rayito de Luna en el segundo puesto. Faltan 80. Genoveva en la punta. Rayito de Luna. Cabeza. Y por dentro, Rita de la Zambita. Genoveva con Rita de la Zambita. Y encima de Rayito de Luna. Luego remata Mimi. Más atrás finaliza Pierre Candela. A continuación Maracaná. Luego Santa Elena. Gana la quinta carrera del programa. El número cinco, Genoveva. Con Johnny G.